¿Es Sonic? No es el Sonic que yo conozco Ni el que yo conozco tampoco Pero creo que me gusta ¿A dónde crees que vas, jovencito? ¿A dónde él quiera? No puedes salir con ese rufián ¿A ti qué te importa, cara huevo? A tu habitación Pero si yo ni siquiera vivo aquí Cierto, entonces... A la habitación de Orbud y Kubot, la que he estado junto al baño Esto es ridículo, no puedes castigarme Tú deberías estar castigado ¡Sal de mi isla, erizo rufián! Volveré, pinpollo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video